Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que voy a hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y a pedirle a la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activa, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, genera el comentario bajo el video y los veo pronto a pedirle a la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolay, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Unknown King, si no me equivoco, el nombre de este gran juego. Y bueno, aquí más que todo este sector es como un sector donde yo vengo a, que ustedes ya saben, vengo a sacar dinero. Porque fíjense que ya tengo mil y en el episodio anterior no tenía mil. Ahora, no quiero ser tan repetitivo en esto, la verdad. Probablemente saqué... No sé, tal vez 100 o 200 monedas más. Y yo creo que vamos a matar esto, como les digo, una o dos veces. Y luego ya nos vamos a devolver... Buah, me llegó la explosión. Nos vamos a devolver a... A seguir explorando. Igual necesito muchas monedas, o sea... La cantidad de monedas que necesito es demasiado grande como para... Como para no preocuparse, la verdad. Hoy en día las mejoras cuestan 500 monedas, o... Por ahí, no menos que eso. Entonces este es, a mi parecer, el mejor lugar para sacar monedas. Es rápido y sencillo... Y se sacan de 50 a 56 monedas por matarlo. Esto no debería pasarme, la verdad. Tampoco es... No es tan difícil. Ay, qué estúpido, güey. Que nada de eso... Debería pasar, la verdad. Es como... Un poco ilógico. ¿Ves? O sea, ni siquiera es difícil, o sea... Solamente es... Aléjate un poco. Espérate que cabecee. Aléjate, obviamente, del... Vómito que tira. No dejes que te caiga. Tírale uno o dos poderes. Después de un par de golpes, y eso es todo. No, digámoslo así, no tiene mucho... Mucha dificultad. Lo importante es siempre llenar tu... Tu sombra. Tu alma. Llenando tu alma, ya con eso tienes suficiente, la verdad. Entonces esta va a ser la última vez. Porque ya queremos revisar otros sitios, de todas maneras. Aunque no sé si necesito comprar... Tal vez... Mayor... Más cosas, la verdad. Tengo que ver todavía... ¿A dónde vamos a ir, la verdad? O sea, yo creo que... Por ahora eso va a ser. Yo igual lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo... Continuamente. Generalmente no grabo. O sea, tampoco es que lo haga... O sea, a ver. Llevo recién haciéndolo poco tiempo, así que... Digámoslo así, no... Si no, ya estaría forrada plata. Créanme. Eso lo aprendimos en el episodio anterior. Y queda como demostración de que... Ustedes pueden usar el mismo... El mismo ejemplo, ¿no? Para sacar dinero. Al final... Les conviene. No, no. Creo que se llaman Jómes. O Gema... No, no Gemas, no. Jómez creo que se llaman. Estas... Como... Piedrecitas. Desde aquí Podemos movernos A algún otro sitio Yo creo que me voy a ir acá Un segundo chicos Acá si tenemos el mapa Voy a ir a... Desde aquí De ese sitio Voy a ir a... Allá abajo A la tienda esa de... De... De este como... Este señor Que vive ahí No sé cómo se llama No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No recuerdo que había acá la verdad Es este tipo Tenía varias cosas Tenía varias cosas Tenía varias cosas Y estos de acá no los venden Este es como el que me llama más la atención La verdad No sé si el resto Tal vez ese no me interesa tanto Ahora Keep it Keep it Beers from recalling Backwards Está la Divi acá Tendría que ponerlo en... En prueba La verdad que no sé muy bien Creo que tiene que ver con los ataques Pero... No, aún no lo entiendo Como que te dice Este te deja mantenerte quieto Y seguir atacando Una cosa así No, aún no lo entiendo No, aún no lo entiendo Hay cosas que no sé Entonces este, si no me equivoco, lo que hace es Te va a proteger constantemente con dos vidas, fíjense arriba Una buena opción, pero por ahora por lo menos Creo que me voy a mantener con esos Hay talismanes carísimos, realmente Yo creo que voy a volver un rato a la ciudad y vamos a ver qué pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, qué raro Los tipos si son fuertes No, 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 no ¡Suscríbete! Pero no sé si llegué a venir acá, la verdad. No, pero esta weá es imposible. A ver, saltando puedo llegar. Y fíjense arriba, o sea... Ahí es donde no he llegado. Ahora, más acá, se escucha a un gusano llorar. Acá. Y me pregunto... Me pregunto dónde. No sé si lo escuchan. No sé si lo escuchan. Pero es acá. No sé si lo escuchan. 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 Muy raro. ¿Dónde, güey, dónde, dónde? ¿Dónde, güey? No sé si eso es lo que hace el talismán, la verdad. Tal vez sea eso. No lo sé. Acá hay uno, fíjense ahí arriba. Ahora este sí puedo sacarlo acá. No sé cuánto me faltan, la verdad. No sé si eso es lo que hace el talismán. No sé si eso es lo que hace el talismán. No sé si eso es lo que hace el talismán. Imagínense, me dio una pieza. Y esta preciosura, mire. Y me falta creo que una parte. Hola. Aún me faltan muchos gusanos, la verdad. Antes estaban llorando cuando yo comencé. Ahora ya no llora. Cuando yo recién comencé a jugar lloraba ese gusano. Ahora que he salvado a un par de gusanitos. ¡Veamos! Veamos No tiene nada que vender Veamos acá Y eso era lo último que me faltaba comprarle a ella Entonces prácticamente me falta comprar abajo solamente los que Los que yo quiera Entonces voy a bajar Y voy a comprarle a él Lo que me falta Lo que me alcance en realidad Porque no sé cuánto me va a alcanzar Hay tiempo que no entro acá Ay, fíjense Esas caras son las que Yo estoy sacando una cara de ellas Antes me hacían daño inmediatamente Ahora con ese talismán Me ayuda bastante Ahí me pegó Entonces aquí ya rescaté un gusanito Acá también se puede sacar plata Fíjense que uno entra y sale Ah, no No, acá no se puede sacar plata Cuando se puede ganar plata Es cuando uno entra y sale a un sitio Y aparece nuevamente el jefe O el mini jefe O el mini jefe Porque en realidad ya no es un jefe Es un mini jefe Lo que yo quiero hacer ahora es Bajar a la tienda De más abajo A comprar Más talismanes Ahora Ya no lo escucho llorar Así que parece que ese era el que yo decía Pero voy a esperar a que Los hijos Estoy lleno de todo La verdad Pero Yo creo que el episodio Lo voy a dejar hasta acá Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Mejor olviden Compartan el canal Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Apreten la campana arriba Para que les lleguen las notificaciones Y a los veo pronto Cuídate